... ¿Cómo les va? Buen miércoles, miércoles de conceptos. Esta noche vamos a charlar con el doctor Cachi Martínez, diputado provincial sobre la futura ley de víctimas, el cual él es coordinador del observatorio de la ley de víctimas, está muy cerca ya, se hizo la quinta audición, la quinta charla ayer aquí en la ciudad de Rafaela. Vamos a hablar con Adolfo Harman, empresario local, dirigente, porque es vicepresidente de la FISO, vamos a hablar de estos temas. Y vamos a charlar con Luisina Perazzi, una rafalina, 29 años, 30 años, arquitecta que está viviendo hace más de un año en Australia. Esta nota la hemos obtenido en otro momento de la jornada, teniendo en cuenta las diferencias horarias con Australia. Véala y preste atención lo que dice Luisina, una joven profesional, rafalina, viviendo en Australia. Todo esto después de la presentación, después de la pausa. Auspicia en conceptos, Banco de Santa Fe, Municipalidad de Rafaela, Cadel, Letreros R. Suil, Vestire, Aguas Santafecinas, Sociedad Anónima, Presto Salud, La Opinión, El Diario de Rafaela, Stark Informática, Adrián Steinacker, Arquitectura Inmobiliaria, Jamuso Fotografía, Imprenta Rafaela, Centro Asistencial Medicina Privada. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis.